Llanero 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 bajo las lluvias de mayo cuando detrás de las reces si de las reces volaba el cuotro en el mar yo me he jugado la vida frente a un toro cachilapo cuando amanzaba un caballo cuando erraba un orejano yo me he jugado la vida frente a un toro cachilapo cuando amanzaba un caballo cuando erraba un orejano gozando los callos son dos los callos son dos de noche oscura se ha dado en compañía de mi bestia cámara vio por la inmensidad del llano en compañía de mi bestia